A donde quiera que me lleves señor, contento yo te seguiré A donde quiera que tú digas mi Dios, ahí estaré Me dije señor, yo eso haré Porque tú me has perdonado, para eso me has llamado Yo cumpliré, porque viví cantando Has sido toda mi alegría, porque cantando yo viviré Porque cantando yo moriré Hoy te agradezco tanto, por estar junto a mi Porque viví cantando, haciendo toda mi alegría Porque cantando yo viviré Porque cantando yo moriré Hoy te agradezco tanto, por estar junto a mi Gracias señor Jesús, porque hoy estás con nosotros Y hoy te cantamos con el ministerio Dios, Cristo, adelante muchachos A donde quiera que me lleves señor, contento yo te seguiré A donde quiera que tú digas mi Dios, ahí estaré Si tú te prediques señor, yo eso haré Porque tú me has perdonado, para eso me has llamado Yo cumpliré, porque viví cantando Yo cumpliré, porque cantando yo moriré Porque cantando yo moriré Hoy te agradezco tanto, por estar junto a mi Porque viví cantando, por estar junto a mi Porque cantando yo viviré Porque cantando yo moriré Hoy te agradezco tanto, por estar junto a mi Hoy te agradezco tanto, por estar junto a mi